Bueno, herramientas como decía recién que se suman. Sí, bueno, se entrega hoy de dos motocicletas nuevas, cero kilómetros más cinco bicicletas, que se suman a las otras dos motocicletas que tenemos y seis bicicletas en total, bueno, más la camioneta que tenemos para lo que es el área de inspectoría. Bueno, son vehículos que de alguna manera amplían un poco el espectro de movilidad del personal. Recién comentaba que, bueno, también estamos en tratativa de renovar la pick-up que tenemos, que ya tiene sus años, y bueno, también está renovada, así que en estos momentos el municipio se encuentra en esa pared. ¿Cómo viene trabajando la inspectoría en estos últimos tiempos? Bueno, la verdad que la inspectoría viene trabajando de una manera muy intensa por este tema de la pandemia durante todo el 2020, pero sin abandonar las otras áreas que le tocan, ¿cierto?, desde su propio género, sino que es el control del tránsito, todo lo que es las habilitaciones de tránsito, comercio, control de habilitaciones de comercio y todo lo que es cromatología. Así que, bueno, todas esas áreas están siendo cubiertas a diario, ¿no?, más ahora que ha vuelto la actividad escolar con esta modalidad nueva que realmente nos demanda mucho tiempo porque hay muchos horarios de ingresos y ingresos en los colegios por esto acá de las nuevas burbujas de trabajo, así que, bueno, estamos con una tarea muy intensa. En cuanto, bueno, a los controles que se vienen realizando, ¿cómo nota la gente por ahí va realizando esos cambios, por ejemplo, de caños capes no reglamentarios, respeta, no respeta? No, obviamente que hay de todo. Obviamente que la función que tenemos como inspectoría es tratar de que se cumpla la ley de tránsito, la ley de provisión de tránsito, más algunas ordenanzas específicas de nuestro municipio en todo lo que tenga que ver con las habitaciones de vehículos, las licencias y, obviamente, con lo que es la cuestión de tránsito, ¿no? ¿Cuál te hará algo más para comentar? Bueno, seguimos, lo que también se está visualizando mucho son los operativos de saturación que estamos haciendo en conjunto con la policía, que, bueno, son más intensos durante el fin de semana porque también es cuando más actividad hay, digamos, en lo que se puede decir un tránsito medio que no cumple con todas las normas, los caños capes, bueno, falta de casco, falta de documentación en los vehículos o vehículos que no están técnicamente, digamos, en condiciones, falta de luces, falta de espejos, escapes de los alimentarios, y, bueno, es un poco lo que tratamos de ordenar, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, chicos, así pasaba Walter Raca, desde aquí de la inspectoría. Si me aguardan un ratito, voy a tratar de hablar con el subcomisario. Gracias.